Oh, Dios. Hola, Petrimetri. Qué fe es esta vaina. No he pegado el ojo en toda la noche. No veo la hora que llegue a la familia trayendo el portaviandas con un riquísimo arroz con pollo, un lomito, sal... Salga. ¿A dónde me va a llevar? ¿A Lurigancho? Señor, no me escuchó. Le he hecho que salga. No, no. Yo estoy bien aquí. Gracias. No sé que ir a su casa. No, no, no. Aparte que ya me acostumbré a hacerla, que no está tan fea después de todo, ¿no? Ah, pero hay una cosita. Hay que arreglar un poquito porque hay unos alambres que saltan por ahí, que se te clavan. ¿A mi casa? Señor, usted ya no tiene nada que hacer aquí. Ja, ja, ja. Me está cochiñando. ¿Perdón? Eh, perdón, jefe, pero es que, es que no lo creo. ¿Y cómo, cómo que estoy libre si tengo una denuncia por agresión? Yo solamente estoy recibiendo órdenes, señor. ¿De verdad me puedo ir? Sí, Pepe. De verdad te puedo decir. ¿A qué has venido? ¿A burlarte de mí? No. Vine a decirte que aquí se terminó nuestra enemistad, Pepe. No quiero más problemas contigo. Claro. Por eso me metiste preso. Tú mismo lo hiciste al golpearme. Pero donde yo vengo los pleitos se arreglan entre dos. No tenía por qué llamar a la policía. Bueno, lo hecho, hecho está. ¿Quieres salir de aquí, sí o no? ¿Tú estás detrás de mi salida? Hablé con un oficial amigo y él ordenó que te dejaran en libertad. Yo pensé que querías verme preso. Ganas no me faltaron, créeme. Ni pienses que te voy a dar las gracias por esto. No las quiero. Mira, Raulito. Que te quede bien claro que si tú le vuelves a faltar el respeto a mi familia yo no tendré ningún problema en meterte otro golpe de nuevo. Esperemos que eso no vuelva a suceder. Esperemos.